Bueno, bueno Espero que ahora se esté grabando el micrófono Este... A ver, hoy vamos a ver de clase Algoritmos glotones Bueno, en inglés es Greedys Greedy Algorithms Que supongo que todo el mundo ha oído por lo menos el nombre de algoritmos glotones Todo el mundo tiene una idea O sea, ¿tienen ideas de qué son los algoritmos glotones? No, o sea, bueno ¿Cuántos este... ¿Cuántos han oído más o menos o tienen una idea de qué son los algoritmos glotones? Uno, dos Tres Bueno Ya vieron la... Vieron la clase pasada, entiendo, con Luis Este... Un inicio... Ah, no, no con Luis, con Marcel Vieron un inicio de lo que es la programación dinámica, ¿correcto? Y seguramente ya vieron los videos que ha subido Luis De su introducción a la programación dinámica hasta el final épico de derrotar a Hermes Este... Este... Si... Si... Bueno Si asistieron a la clase pasada de Marcel O han visto algo de este... De programación dinámica Deben de tener claro que hay una clase de problemas En donde tienes que optimizar algún resultado O construir alguna solución que optimice algún parámetro Y que la solución se vaya construyendo a través de pasar por una serie de pasos Hasta llegar a la solución final Y normalmente existe un número muy grande de posibles soluciones Y ustedes tienen que buscar de entre todas esas soluciones Aquella que tiene el costo óptimo O el peso óptimo O la distancia óptima O lo que sea que estén optimizando Puede ser así encontrar un máximo o así encontrar un mínimo ¿Vieron algún ejemplo en particular de programación dinámica en su clase pasada? Que ubiquen todos O sea, algún problema en particular ¿Cuál? ¿Uno de la IOI de qué? ¿El del cambio? Bueno Este... El problema del cambio supongo que se refieren al de dar un cambio de monedas Digo, el de Palindrome del 2000 No lo recuerdo así exactamente ahorita Pero este... El del cambio de monedas Bueno, el problema es que tienes monedas de alguna denominación Y tienes que juntar una cantidad Y quieres dar ese cambio en el menor número de monedas que puedas Y... Supongo que lo resolvieron en que hay un árbol de estados Y entonces vas construyendo Soluciones de cuánto cambio puedes dar con qué mínimo de monedas Bueno, los algoritmos Greedy son una clase... Es un algoritmo o son los problemas que se pueden resolver Con una solución dinámica Pero en donde... En esta serie de pasos a través de los cuales tú vas decidiendo un camino Puedes siempre escoger el que parezca el mejor Con la información que conoces hasta ese momento Y entonces eso va a ser óptimo Normalmente la gente cuando empieza en la programación competitiva Toma como que los algoritmos glotones son Algo que va antes de la programación dinámica Pero realmente ese es un error O sea, realmente los algoritmos que se pueden resolver con un algoritmo glotón Normalmente tienen una solución dinámica detrás Simplemente a la hora de escoger el camino Hay una función matemática o alguna característica Que hace que puedas, sin conocer la información del futuro Siempre tomar la elección correcta Entonces, lo difícil de los algoritmos Greedy O sea, lo verdaderamente complicado de los algoritmos Greedy Es saber si el problema al que te estás enfrentando Realmente se puede resolver con una técnica Greedy O no, si es necesario forzosamente buscar una técnica dinámica En que resuelvas todos los subproblemas Y después juntes los subproblemas Para encontrar cuál era el mejor de todos los subproblemas futuros Entonces, digamos que Greedy Hacer dominar los Greedy Hacer una solución Greedy es fácil Pero dominar los Greedy puede en teoría ser más difícil Que la programación dinámica incluso Entonces, a ver, vamos a empezar Todo el mundo ya tiene claro Entonces, esta cuestión de un algoritmo Greedy Es aquel en que vamos a tener que construir una solución Pasando a través de pasos o de estados Y en cada vez que vayamos a tomar una decisión Vamos a poder tomar la que parezca la mejor hasta ese momento Vamos a empezar con un problemilla Que es así un super clásico de Greedy Y aparte que todos lo conocen Porque una variante más complicada de ese problema Vino en el examen pasado del PES Que es el problema que llaman Activity Selection O sea, si lo buscan en literatura Así es como se llama Y el problema del Activity Selection Es dado un recurso O sea, tienen un recurso único Y tienen una serie de intervalos Que quieren utilizar ese recurso Entonces, ustedes tienen que determinar Cuál es el máximo número de intervalos Que pueden acomodar En ese único recurso Sin que se traslapen Porque es un recurso que solo puede utilizar Uno de los intervalos a la vez Entonces, bueno ¿A cuál problema es al que le suena? Si alguien habló Como que alguien se desmoteó Pero no hay nada El de asesoría se llama, ¿no? O sea, el problema de asesorías Era justo ese problema Nada más que los intervalos Estaban numerados Y ustedes tenían que encontrar De entre las máximas La que fuera lexicográficamente menor Lo cual lo hacía un problema Bastante más complicado que este Pero a ver Resolvamos ahorita el del activity selection El gran problema de los gridis Es que Intuitivamente Muchos parecen Muchos parecen correctos Pero A veces no es tan simple Saber si son correctos o no A ver Vamos a pensar Para este problema De activity selection ¿Qué posibles? Digo, a lo mejor ya saben la solución Pero ¿Qué posibles Este Intuiciones Soluciones intuitivas Greedy Se les ocurren? A ver Díganme diferentes Soluciones intuitivas Que se les ocurran Para poder resolver este problema Ya sé que no es la óptima Pero una intuitiva Es agarrar el más grande Bueno, el más pequeño Siempre Ok O sea En este caso sería Ordenar por duración Y tomar de menor a mayor ¿No? Ok Correcto Ese es una Y suena razonable ¿No? O sea Tú dices Si yo quiero Si yo quiero Acomodar los más posibles Pues hace sentido Agarrar el más chiquito primero ¿Qué otra intuición se les ocurre? Hay muchas Hay muchas Que se podrían ocurrir Que suenan Al menos así Siempre agarrar el que coincida con menos Si Si esa pudiera ser otra O sea Tomar el que tenga menos intersecciones Que sea compatible Que sea compatible todavía ¿No? ¿Algún otro? Bueno La solución que es que? Agarrar siempre el que termina primero Una 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 más podría ser Este Por ejemplo Por ejemplo Ordenar por inicio ¿Cómo podrían darse cuenta de cuáles funcionan y cuáles no? Una forma de saber Una forma de poder determinar cuáles funcionan y cuáles no Sería tratar de hacer la demostración en cada caso O sea O sea Alguna demostración matemática Pero eso Suele ser Puede ser Tendrá Dependiendo del problema Tendrá diferentes grados de dificultad O sea Podrá ser muy sencillo O puede ser muy Muy difícil Por ejemplo En este caso Este Demostrar que Que las primeros ejemplos que dieron no sirven Es relativamente sencillo Por ejemplo Dicen A ver Uno era Tomar Procesar por duración Digamos ¿No? Este Usar Por duración Y entonces ¿Cómo podrían demostrar que Esa cosa no es óptima? Pues muy fácil Nada más dicen Me imagino que los intervalos fueran así Bueno Voy a hacerlos Claramente más corto O sea O sea Me imagino que esos fueran los casos Y entonces Si tomo el de Menor duración primero Ya me va a quedar que ninguno de los demás es compatible Y mi solución Y mi solución va a ser de largo uno Cuando es muy claro Que este Que hay una solución de largo De dos intervalos Entonces ya O sea Al demostrar que existe un contraejemplo No tengo que hacer una demostración formal Con encontrar un contraejemplo Digo Pues eso no es óptimo Porque al menos en este caso No es óptimo Y tantan No me importan todos los demás Entonces Hay problemas en los que es muy sencillo Igual Es muy fácil encontrar un Un contraejemplo En el que el que tenga menos Este Menos intersecciones No funciona A ver Se los dejo Que ustedes lo piensen Pero el problema De De querer saber Demostrando las soluciones Si son reales o no Y vamos Demostrar que es falsa A veces no es tan difícil Porque se pueden buscar contraejemplos Demostrar que si es óptima Que es verdadera Eso puede ser mucho más difícil Entonces La La Lo malo de esa técnica Es que aunque a veces puedan hacerla Es una técnica que no se generaliza Bonito Es decir No la van a poder aplicar de forma sencilla A muchos problemas Para cada problema van a tener que pensar la solución Y inspirarse Y encontrar la demostración matemática Y lo normal es que durante una competencia No tengan el tiempo para eso A menos que sean súper ágil Para las matemáticas En cuyo caso a lo mejor estarían en una olimpiada de mate Y no en una de programación Entonces Necesitan encontrar una forma Que más o menos generalice Y que Aunque requiera algo de matemáticas Puede aplicarse en casi cualquier grid Entonces Esa forma No existe así como una receta One size fit all Pero Si hay algo que se puede utilizar Entonces a ver Voy a Voy a revisar este problema un poco más a profundidad Para que vean primero Por qué Este problema es una dinámica Y por qué Es que el greedy funciona Y después vamos a ver Dos técnicas Que se llaman La técnica del intercambio Y otra que es Hacer una función Un mapeo uno a uno De una solución óptima A una solución greedy Para que vean Formas en que se puede Estar seguro De que De que una solución Greedy Funciona con su problema Entonces a ver Vamos a ver Para este problema en específico Cuál sería la solución dinámica Alguien ubica cuál pudiera ser Una solución dinámica De este problema Con lo que han visto Bueno es que a lo mejor han visto Han visto poco de dinámica ¿Verdad? Pero Imagínense que ustedes dicen Yo voy a ordenar los Voy a ordenar los Este Todos los intervalos Voy a ordenar Por Tiempo de Tiempo de terminación O Punto de terminación Vamos a ponerle Tiempo de fin De modo que Este De modo que El final del intervalo uno Sea Menor o igual que el final del intervalo dos Menor o igual que el final del intervalo n Vamos a ordenarlos así Y entonces Vamos a O sea una forma de hacer esto dinámico Es que digan Bueno Yo voy a A Llamar al estado ¿Usaron alguna nomenclatura Para llamarle a un estado? O sea le llaman así como DPIJ O Como en la clase pasada Que hayan visto Como le llaman a un estado De dos variables IJ F de IJ F de IJ Ok Entonces a ver Este Vamos a decir que Bueno entonces Para no confundir Cambiémonos al inglés Y estos son End uno End dos Y end n Y entonces Decimos que F de IJ Va a ser Va a ser un conjunto O sea F de IJ Va a ser Y Y llamemos a todos Nuestros intervalos Este Bueno Es que no pusimos eso Creo que necesitamos Definir Unas pocas cosas más O sea Vamos a decir que A Es el A es el conjunto De todos los intervalos Y vamos a decir que F de IJ Nos va a devolver Un conjunto De todas las AKs Que existen en A Tal es que El Tiempo de Terminación De El intervalo I Es menor Que el tiempo De terminación Del intervalo K Y esto es Menor o igual Que el tiempo De terminación Del intervalo J Ajá A ver O sea Eso lo que significa Es que Imagínense que tengo aquí La recta numérica Y yo tengo Todos mis intervalos En algún lugar Y Mis intervalos Están Numerados Por tiempo De terminación O sea Este es el 1 Este es el 2 Este es el 3 Este es el 4 Este es el 5 Este es el 6 Y entonces Yo Defino Dos puntos Voy a llamarles I IJ Y este Y digo que Creo que Aquí estoy poniendo Algo mal Ya que lo dibujé O sea Ahora si O sea Defino Un punto I Y un punto J Y esta Función De F I De J Este Le voy a cambiar Porque esta no es realmente La solución Dinámica Lo voy a poner Este A A IJ Es el conjunto De todos los intervalos Del conjunto Que Su Inicio Está después De I Y su final Está antes De Este Antes De J Está todo mal Mi Ya Ahora si Ahora si Está correcto Este Y eso En este caso Por ejemplo Nos va a regresar Estos tres Intervalos Porque son Todos los intervalos Que empiezan Después de I Y Terminan Antes De J Ya Ahora Si definimos Esa cosa Como O sea Si Si definimos Ese I De J Ahora Si Vamos A Definir Este A F Y De J Como El El Máximo De Intervalos Que puedo Acomodar De A I J Entonces Nuestra función Va a ser Para un IJ Dado Para un IJ Dado Que me va a devolver Un conjunto De Intervalos Si yo Conozco Este Cuál es el Máximo De los Intervalos Que puedo Acomodar Ahí Yo voy a Poder Resolver Resolver Mi Problema Si soy Capaz De contestar Cuánto Vale F De Cero Hasta N Más Uno Asumiendo Que N Es el Máximo Valor Que puede Tomar El Final De Un Intervalo Si yo Resuelvo F De Cero A N Más Uno Pues Va a ser Como Preguntar Cuál Es el Máximo De Intervalos Que puedo Acomodar Desde Aquí Hasta Acá Este Cero Y Este Es N Más Uno Y Eso Obviamente Va a ser Mi Solución Óptima Todo Mundo De Acuerdo Bueno Voy a Asumir Que Si Lo Padre De Osea Lo Que Hace Que Esta Solución Se Pueda Ser Recursiva Bueno Alguien Ve Que Es Lo Que Hace Que Esta Solución Se Pueda Ser Dinámica Como Sería Como Es La Solución Dinámica Con Esto Con Cual 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 Es El Máximo Ese Máximo Se Pueda Almacenar Y Así Se Va Haciendo Una Tabla Probando No Me Acuerdo Como Se Llamaba Creo Que Era Bit Set De Probar Cada Uno De Si Lo Uso Este O Si No Lo Uso Todas Las Posibilidades Que Hay Y Se Volvería De Complejidad En Logarítmica Creo No Porque Ahí Estás Quizá Más Bien Pensando En La Solución Greedy Y La Razón Por La Que Quiero Ver La Dinámica Es Porque Existe Una Diferencia Grande En La Naturaleza De Los Greedy Y La De Los Dinámicos Que Es Justo Lo Que Hace Que Se Puedan Hacer Greedy Y Es Si Te Importan Las Cosas Que Siguen Osea Los Subproblemas Más Pequeños O No Te Importan Para Tomar La Decisión En Lo Que Describiste Estás En Cada Paso Tomando Una Decisión Lo Cual Lo Hace Greedy En Una Solución Este Dinámica No Es Así Osea Más Bien Ustedes Imagínense Que Ustedes Quieren Calcular El F Y J Y Entonces Adentro En I J Hubo Varios Intervalos Y Ustedes Pueden Agarrar Alguno De Esos Intervalos Osea Vamos a Pensar Que Vamos a Pensar Que Que Tenemos Un Tenemos Un Intervalo Acá Que Existe Entre Los Intervalos Que Están Entre A Y J Entonces Si yo Quisiera Encontrar Una Forma De Calcular F Y J Yo Podría Decir A Pues voy a Tomar El Intervalo K Y Esto Pudiera Ser Lo Mejor Que Haya Desde F Y Hasta El Inicio Del Intervalo K Más Uno Porque Agarré El Intervalo K Más La Función Desde El Fin De K Hasta La J Estamos De Acuerdo Que Si A K Existe Si A K Existe En I De J Quiere Decir Que Tenemos De Nuevo Nuestra Barrita Numérica Donde Aquí Es I Aquí Es J Y Por Aquí En Medio Hay Un Intervalo Que Es A K Entonces Si Yo Tomo Este Intervalo Ya Por El Echo De Tomarlo Me Hace Que Ningún Otro Intervalo Que Exista En Este Rango Lo Pueda Usar Porque Se Interceptaría Con A K Y Ya No Es Compatible Entonces Al Usar A K Eso Me En Dos Subproblemas Nuevos Más Pequeños Pero Con La Misma Estructura Que Es De I Hasta El Inicio De K Y Del Fin De K Hasta J Que Que Justo El Requerimiento De Los Problemas Dinámicos Tener Un Problema Que Divide En Subproblemas Más Pequeños Y Que Construye Su Solución A Partir De Esos Subproblemas Entonces ¿Cuál Sería La Solución Dinámica? Bueno La Solución Dinámica Es Que Tienes Que Ver Todos Los Todos Los Posibles AK Que Puedes Tomar Y Te Queda Que Tu F De I AK Tu F De I AK Digo De I AJ Perdón Es El Máximo Para Todos Los AK Que Existen En I J De F F De I Al Inicio De K Más F De El Fin De K AJ Más 1 O sea Tendrías Que Probar Todos Los Intervalos K Y Este Todos Los Intervalos K Y Resolver Todos Estos Subproblemas Y Habiendo Resuelto Todos Esos Subproblemas El Mejor Sería El Óptimo Para Este Caso Y Bueno Pues Esto Te Daría Algo Que Sería Cuadrado ¿No? Todo Mundo Ve Que Esta Es Una Solución Dinámica Correcta Bueno Este Digo Se Puede Demostrar Porque Hay Todo Pero A ver Veamos Que Pasa Con Con El Caso De La De La Solución Greedy Que Queremos Hacer Sobre Esta Dinámica Nosotros Acabamos De Llegar A Que Nuestro Óptimo De I A J Es Igual Al Máximo Para Todos Los K Que Existen En Ese Rango De F De Hasta El Inicio De K E Más F De El Fin De K Hasta J Más Uno Ahora Nuestra Solución Greedy Lo Que Decidimos Es Que Íbamos A Tomar El El Que Terminara Antes Primero Que Los Demás Entonces Que Pasa Si Tomamos El A K O sea Si Escogemos Que Pasa Si El 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 A Que Existe En I J Con El Menor Tiempo De Fin Bueno Si Se Fijan Que Pasa En Ese Caso Asumiendo Que Escogemos El Ak Con El Menor Tiempo De Final Que Pasa Con La Parte De La Programación Dinámica De F Pi A Sk Alguien Me Puede Decir Que Pasa Con Esto Tecleando pero lentamente bueno, a ver voy a asumir que se quedaron presionando la tecla este tendríamos ahora solo exacto o sea, lo que sucede es que fi de s a k es cero ¿por qué es cero? porque a de i hasta el s de k es un conjunto vacío ajá acuérdense como fue que elegimos o sea, dijimos tenemos nuestro rango aquí es i aquí es j y a y k van a ser todos los intervalos que estén que estén aquí ajá, o sea que inicien después del punto i y terminen antes del punto j y después dijimos vamos a tomar aquel a k que sea el que termina primero y ahora y ahora queremos resolver el problema de desde i hasta el inicio de k puede ser que haya algún intervalo que empiece aquí o sea, no quiere decir que no hay intervalos que empiezan aquí pero sí aunque haya un intervalo que empiece aquí ese intervalo tiene forzosamente que terminar después de el fin de k porque si no a k no sería el que termina primero y eso quiere decir que cuando nosotros digamos dame todos los intervalos que empiecen después de este punto y terminen antes de este punto ese conjunto tiene que estar vacío entonces efectivamente al hacer esto podemos bueno más bien no podemos ya no necesitamos calcular esa parte y bueno eso nos redujo nuestra nuestra necesidad de cálculos aunque sigue siendo algo o sea no no nos ha todavía salvado de de tener que revisar todos los k que es lo que querríamos hacer la parte que hace que esto pueda ser glotón es que dices bueno además de que ese conjunto queda vacío tú puedes demostrar que acá se usa en alguna porque puede haber más de una solución óptima para el rango y j porque podemos estar seguros de que acá se utiliza en alguna este en alguna solución óptima porque bueno dices si este vamos a suponer que tienes una solución que es la máxima para ese rango y k y este y los intervalos que estén en esa solución los los ordenas por orden de tiempo de terminación y entonces dices vamos a pensar que ax es el el que termina primero en la solución óptima y entonces pues tienes dos casos si ax es igual a acá pues ya acabaste porque si se utilizó en una solución óptima ahora si encontraste la solución óptima y ax que es el primero que termina resulta que es diferente de acá o sea no es acá como la definición de acá es que era el primero que terminaba de ese rango quiere decir que el final de k no ese es el inicio quiere decir que el final de k es menor que el final de x porque por definición acá era el más chico de todos y entonces si es el menor seguro cualquier este cualquier solución que usara a x puedo quitarle el elemento el intervalo x y cambiarlo por el intervalo k y todo lo que fue compatible con x va a ser compatible con k y por lo tanto voy a tener una solución del mismo tamaño que la óptima pero que utiliza a acá no entonces bueno con eso ya te queda que este con eso te queda que entonces no necesitas revisar todas las k o sea te olvidas de esta parte en que te decías voy a revisar el máximo para todas las k realmente necesitas solo agarrar la ak que sea la que termina antes y eso es lo que te da una solución greedy bueno a ver eso todo esto simplemente fue para que vieran como las soluciones dinámicas o sea como las soluciones greedy normalmente vienen de una solución dinámica ahora que es lo que las hace intrínsecamente diferentes la parte más importante que las hace diferentes es lo que le llaman el le llaman el greedy choice property o sea que tienen una propiedad que permite hacer este que permite hacer decisiones de forma glotona y lo que hace esa propiedad o sea lo más importante de el greedy choice property es que te hace que puedes tomar óptimos locales que significa esto quiere decir a ver o sea lo que quiere decir es puedes elegir una solución óptima no no una solución puedes elegir una puedes elegir un camino vamos a ponerle pensando que se construyen como un camino de decisiones un camino óptimo tomando en cuenta sólo información por la que ya pasaste esto es a lo mejor si no son como muy muy todavía experimentados en programación dinámica no alcanzan a ver exactamente la diferencia pero en la programación dinámica tú tienes un problema grande y lo vas partiendo en problemas pequeños y luego vas resolviendo esos problemas pequeños y la solución de esos problemas pequeños la usas para resolver el problema grande en este planteamiento dinámico que vimos de los intervalos tenías tu intervalo ij y ese usando un intervalo acá lo dividías en dos problemas más pequeños pero que tenían la misma estructura o sea seguían siendo un rango y luego estos dos problemas más pequeños los podías juntar fácil o sea sumabas esto más esto y sólo le agregabas un más uno de la K entonces las soluciones dinámicas tienen el problema grande y para resolver el problema grande necesitan las soluciones de los problemas pequeñitos y por eso es que o se hacen las soluciones dinámicas o se hacen recursivamente en que vas bajando o sea del problema grande vas bajando como en una búsqueda hacia el más chico más chico más chico más chico y luego ya que resolviste un chico te lo memorizas el estado y más adelante cuando lo necesitas una segunda vez ya está memorizado o si lo haces iterativo se hace de abajo hacia arriba se llama normalmente en donde en tu árbol de estados de búsqueda digo no tiene que ser binario pero tienes tu árbol de búsqueda y entonces empiezas resolviendo este nivel y vas subiendo hacia el nivel de arriba eso quiere decir empiezas de los subproblemas pequeños y los juntas para resolver un subproblema más grande esa es la solución dinámica la diferencia de los problemas que si se pueden hacer greedy es que los problemas greedy tienen esa propiedad en que tú dices yo puedo en lugar de ir de abajo hacia arriba yo puedo ir de arriba hacia abajo y en este punto de aquí yo puedo tomar la decisión óptima sin necesidad de saber que hay aquí abajo si puedo usar todo lo que está aquí arriba de mí pero no necesito verlo de aquí abajo para encontrar una solución óptima toda la información necesaria ya la tengo arriba de mí eso se llama el greedy choice property y es así como la clave 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 para que un problema pueda ser este greedy entonces ahora bueno está muy padre decir necesita el greedy choice property pero como sabes que algo tiene el greedy choice property como ya les dije una forma es querer ponerte a demostrar en cada problema y eso pues está súper difícil y la otra forma o sea la forma bueno las que yo conozco porque supongo que haya más de una bueno son como tres una es la prueba de intercambio le llaman la prueba de intercambio es que tú puedas demostrar que si tú tienes vamos a pensar que S0 S1 S2 tan 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 Sn son las soluciones iterativas óptimas que vas calculando con tu con tu algoritmo greedy en cada paso o sea en el paso cero esta es la solución que encontraste en el paso 1 esta es la solución que encontraste en el paso 2 etcétera o sea es la solución que vas construyendo si tú puedes demostrar que este que la solución SI o sea la solución del paso de de puede extenderse o sea esto es importante el concepto puede extenderse a alguna solución óptima usando solo este como le llamaremos usando solo elementos o vamos a decir elementos elementos de la posición no sé si elementos más bien sería usando solo opciones de la I más uno a la N entonces tu greedy es óptima a ver o sea qué significa esto las soluciones greedy ya dijimos que van a ir paso a paso y van a ir este en cada paso tomando una decisión cada paso acercándose hacia la solución final van a ir tomando una decisión que los va a llevar por un camino por una opción por un algo ajá entonces si ustedes van construyendo esa solución paso por paso y el la solución que tomen en el paso y puede extenderse a alguna solución óptima usando solo opciones de la I más uno a la N es esto que les dije o sea yo sin conocer las opciones que van a venir de la I más uno a la N yo tengo todo para tomar una decisión y la decisión que tome voy a poder hacer que sea óptima en el futuro ese es el greedy el greedy choice este property ¿no? entonces esto normalmente como se prueba porque digo hay que demostrarlo si es que la tiene o sea los pasos es que ustedes tienen su intuición como lo que dijimos yo intuyo que si tomo el primer elemento el elemento que termina primero ese es la solución entonces ustedes dicen bueno voy a ver si es cierto y normalmente esto se demuestra por inducción esta clase de cosas se demuestran por inducción y la inducción iría más o menos así bueno a la mejor o sea quien quien conoce inducción matemática una ahí está Luis ya dijo que lo vieron en una clase entonces los que le hayan puesto atención tienen que acordarse de la inducción matemática la inducción matemática normalmente requiere de una base de inducción o sea como de un primer paso de inducción vamos a tratar de vamos a utilizar esta técnica de la prueba de intercambio en el problema que acabamos de ver y entonces este su base de inducción sería decir bueno la solución en el paso cero es ningún intervalo voy a pensar que las soluciones ahorita no es el máximo sino el conjunto de intervalos que forman la solución que acomoda más entonces dicen ah bueno pues ese cero es un conjunto vacío o sea antes de empezar a probar nada lo que tengo es cero conjuntos que acomodar y entonces bueno esta claramente es óptima o sea su base inductiva tiene que ser algo que estén seguros que es óptima luego el siguiente paso de una inducción es hacer una hipótesis entonces ustedes dicen ah bueno pues mi hipótesis es que suponemos que si 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 se puede extender a a una solución óptima entonces ah bueno una solución óptima esto es importante usando intervalos de del a i más uno hasta el a n entonces ese i más uno también puede extenderse a un óptimo o sea su hipótesis la la inducción parte de una base inductiva y dicen luego después dicen bueno yo voy a suponer que si ese i se puede entonces el hecho de que ese i se pueda me implica que ese i más uno también se puede y entonces eso les permite deducir que cualquier i se va a poder porque cero están seguros que se puede y como si saben que si se puede i más uno también se puede pues entonces si se puede cero también se puede uno o sea si cero es óptimo también uno es óptimo y si uno es óptimo también dos es óptimo y si dos es óptimo tres y así hasta el n y entonces sn que va a ser la solución con todos los n elementos va a ser óptima entonces ahora solo tienen que demostrar eso y ya este vamos a ver cómo se demuestra eso aquí hay más de un caso o sea el primer caso es vamos a llamarle para poner la nomenclatura o ese y es la solución de nuestro algoritmo la solución del grid y en bueno la solución del grid y en este usando los intervalos del uno al i ojo estamos queriendo demostrar que nuestro grid es correcto entonces estamos siempre pensando que ya los intervalos ya los ordenamos por el que termina primero entonces ese es la solución del grid de intervalos vamos a llamar s' de i a este a la solución óptima que extiende a si o sea la solución óptima que podemos encontrar que extiende a si o sea que se base en si para llegar al óptimo vamos a llamarle si prima entonces a ver tenemos los siguientes casos ya tenemos un caso uno y que digamos ah pues fíjate que la solución si más uno es igual a si esto quiere decir que al momento de procesar el intervalo i más uno no encontré una solución mejor que si eso pasaría si este si el intervalo si el intervalo si más uno no es compatible con la solución que tenemos es decir se intersecta con alguno de los de los intervalos que ya estamos usando en nuestra óptima o sea a lo mejor para que quede más claro tenemos una solución si que va usando estos intervalos y el intervalo si más uno es este digo este es el intervalo i más uno entonces el intervalo i más uno no se puede usar en la solución óptima que tenemos hasta ese momento porque este porque se intersecta con algunos de estos intervalos entonces eso quiere decir que nuestro algoritmo greedy que lo que va a hacer es ir procesando los intervalos por orden de terminación y checando si no se intersecta con ninguno va a decir ah no pues la solución óptima tomando este sigue siendo la mejor que tenías hasta el momento porque este no lo puedes usar entonces si 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 más uno es igual a si pues como si se podía extender a si prima bueno a si prima de i pues entonces s prima de i más uno también es igual a s prima de i y como s prima de i era prima de i más uno es óptimo también y eso quiere decir que si se puede extender ya listo caso uno perfecto ahora el caso dos es que ustedes digan ah pues la solución de i más uno es igual a la mejor solución que había encontrado hasta ahí unión con el intervalo i más uno o sea es decir el nuevo intervalo si se agrega la solución óptima y en este caso este tienen de nuevo dos casos y entonces dicen el caso uno es que el intervalo i más uno existía en la solución s prima de i si el intervalo i más uno existía en la solución s prima de i o sea es decir cuando yo tenía ese i y lo extendía a un óptimo ese óptimo utilizaba el ese óptimo utilizaba el intervalo a i más uno pues entonces de nuevo si este es implica que s prima de i más uno es igual a s prima de i o sea si al extender ese i a una solución óptima si al extender ese i a una solución óptima yo usaba el intervalo i más uno pues quiere decir que la extensión de la solución de i más uno es la misma que la extensión de ese i y como ese i era óptima porque acuérdense que nuestra hipótesis dice que ese prima de i es óptima pues entonces ese prima de i más uno también es óptima y ya quedó demostrado y ahora el caso difícil que es donde se usa la propiedad de intercambio es el 2b en que digas bueno y qué pasa si el intervalo i más uno no existía en la solución óptima que yo tenía contemplada de extender la solución i bueno a ver si no lo contiene esto quiere decir que hay un i j o sea hay un un intervalo j que existe en ese prima de i o sea en la extensión voy a repetirlo solo para que todo el mundo lo tenga claro ese prima de i significa que yo tengo una solución parcial que construido hasta el paso i pero yo estoy teniendo la hipótesis de que esta solución parcial puede extenderse a una solución óptima que es esta esa solución óptima por supuesto tiene que estar completa o sea tiene que tener los n pasos entonces cuando yo digo esto lo que estoy diciendo aquí es que si resulta que esa solución óptima que yo hipoteticé que existe este no sé si hipoteticé sea la palabra correcta pero bueno esta solución óptima no era una solución que no usaba a i más 1 y resulta que mi algoritmo greedy si me dio me extendió si con el intervalo i más 1 entonces si resulta que yo la solución óptima la había encontrado sin eso quiere decir que hay un intervalo j que si estaba en mi solución óptima o sea hay un intervalo j que si estaba en mi en mi solución óptima tal que tal que aj y ai más 1 se intersectan a ver por qué por qué y además bueno se intersectan y además el final de j es mayor o igual que el final de i más 1 a ver por qué esto es cierto porque esto es así como la clave o sea si aprenden a ver estas cosas es la clave de cómo resolver estos problemas nosotros habíamos dicho que nuestro algoritmo greedy iba recorriendo el este los intervalos por orden de terminación entonces el algoritmo greedy me agregó el intervalo i más 1 porque ese era el siguiente intervalo que terminaba después del i si la solución óptima que se extiende de ese i no lo incluye tiene que incluir una j que sea primero su tiempo de terminación tiene que ser mayor que el de i más 1 porque si no no hubiera procesado i más 1 no hubiera procesado j entonces este es mayor pero no sólo eso o sea tiene que ser que se intersecten porque tiene que ser que se intersecten porque si no se intersectaran imagínense imagínense que tengo de nuevo mi recta y aquí va la solución óptima hasta o sea esta es la solución óptima hasta ese i ajá y luego de aquí sigue el intervalo i más 1 tiene que tiene que estar aquí porque dado que nuestro grid y lo agregó a la solución y quiere decir que no se intersecta con ninguno de la solución y entonces tiene que estar después de ese punto pero resulta que la solución que nosotros habíamos extendido es este se hacía con j no con i más 1 si se podía hacer con j imagínense que i más 1 y j no se intersectaran ya sabemos que j termina después de i más 1 entonces para que no se intersectaran j tendría que estar aquí pero si j estuviera aquí quiere decir que este o sea si no hay ningún j que se intersecte entonces quiere decir que esa solución la solución que contiene a j y no contiene a i más 1 no es óptima porque puedo agarrar o sea es claro que puedo agarrar todos los intervalos del si luego todos los intervalos de aquí y además agregarle el i más 1 o sea que si hay una solución que tiene a j y no tiene a i más 1 la única opción de que eso pase es que el intervalo j se intersecta con el i más 1 hasta ahí qué tan qué tanto me siguen bien cri 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 este bueno voy a asumir que me siguen este ok tiene que haber un j que se intersecte con el i más 1 y además no sólo eso ese j tiene que ser único o sea no puede haber dos j que no se que no se intersecten con no puede haber dos j que se intersecten con i más 1 porque si hubiera dos j que se intersecten con i más 1 o sea acuérdense que estoy diciendo dos j porque dijimos que existe alguna j si hubiera dos j que se intersectan con el i más 1 ya sabemos que las dos terminan después entonces la única forma de que las dos se intersecten es que las dos pasen por este punto que es el final de i más 1 y eso querría decir que estas dos j se intersectan y por lo tanto no pueden estar en la misma solución entonces quiere decir que si esto si estamos en este caso esta j existe y además es única y que nos de que nos sirve eso bueno de lo que nos sirve y es justo la propiedad de intercambio es que ustedes dicen ah bueno pues entonces yo puedo hacer una si doble prima que es igual a la solución óptima que extendía i más el i más uno menos el aj o sea yo siempre voy a poder quitar esta j y cambiarla por la i más uno y va a seguir siendo óptima porque resulta que este j cualquier cosa que fuera compatible con este j está aquí y como j termina antes que i más uno entonces también es compatible con i más uno y como solo puede haber un j entonces yo puedo quitar el j y meter el i más uno y mi si sigue siendo extendible a una solución óptima y eso se llama o sea esta cosa se llama propiedad de intercambio justo por eso o sea porque ustedes dicen encuentro una solución que este extiende la óptima y yo puedo quitarle un elemento e intercambiarlo por el que me da mi algoritmo greedy esa es la propiedad de ese es el lema de intercambio por decirlo así o sea cualquier aumento a solución óptima puede este hacerse con la greedy intercambiando algún elemento de la greedy con el de la solución óptima a ver dudas hasta ahí o ya todos se desconectaron no aquí sigo pero no tengo duda va perfecto todo bien bueno esta es la forma más generalizable creo yo de este de demostrar que algo es greedy hay otra forma hay otra forma quizá manejable que es hacer un mapeo de una solución óptima este a la solución del greedy se las voy a bosquejar o sea se las voy a bosquejar y después a ver vamos a ver un poco de de cosas que se hacen con greedy este y algún par de tips esta técnica es diciendo bueno a ver se las voy a decir más o menos como es supongan que ustedes tienen una solución óptima y tienen además su solución del greedy entonces si ustedes encuentran una función que vaya de la solución óptima a la solución del greedy estoy pensando en los intervalos este mapeo querría decir que para cada que para cada intervalo en la solución óptima pueden mapearlo a un intervalo en la solución del greedy entonces esto les implica que la cardinalidad de la solución óptima es menor o igual que la cardinalidad del greedy o sea quiere decir que el greedy es mejor o igual que la óptima como la óptima es óptima este pues entonces el greedy debe de quedar en la igualdad a ver lo que puso Luis que es a ver parece la si es correcto o sea eso que dijo o sea lo que dijo Luis es muy importante miren lo muy peligroso de los greedy lo muy peligroso de los greedy es este creer que creer que las intuiciones son siempre funcionales ajá o sea el hecho de que existan algoritmos no hace que haya una técnica de solución que sea lo resolví por greedy como o sea no es así como lo resolví haciendo una búsqueda binaria o lo resolví haciendo programación dinámica lo resolví por greedy eso está mal o sea los greedy no son una técnica de solución realmente los greedy son un caso particular de una solución dinámica en donde efectivamente ves que de todas las cosas que tienes que revisar en la solución dinámica resulta que puedes hacer algo óptimo solo tomando una de ellas lo normal es que digas la primera pero es la primera solo porque existe alguna función de ordenamiento y en programación competitiva depende la programación competitiva por ejemplo en code forces en divisiones bajas en problemas primeros si hay varias cosas que son greedy pero en una IOI por ejemplo si se encuentran algo greedy algo que sea soluble por greedy es solo porque hay una función de ordenamiento que es el verdadero problema del problema que ustedes tienen que ubicar o sea tienen que o transformar el problema a una representación que les permita hacer el greedy o darse cuenta de la función de evaluación etcétera no crean no crean que van a encontrar en una IOI o algo así algo que sea como ah pues esto parece que esto funciona y lo voy a echar a andar y va a jalaros eso va a ser muy poco probable que pase entonces por eso si es importante entender solo pueden pensar en el greedy más como una optimización de la dinámica o sea que ustedes digan ah me doy cuenta que esta dinámica solo requiere checar el estado inicial o el final o el de en medio o alguna forma en que ordené los estados y solo requiero checar uno de ellos y todos los demás o sea no es que no vayan a ser necesarios o no sean útiles sino que solo con checar ese yo puedo asegurar que de aquí puedo seguir llegando a una solución óptima entonces es como una cosa que les optimiza la dinámica porque les reduce un orden de complejidad o un par de órdenes de complejidad dependiendo de lo que tengan planteado esos son los greedy o sea es importante que entiendan que es eso o sea un casos especiales de programación dinámica que permiten reducir la complejidad de la programación dinámica al evitarse preguntas no diría inútiles sino más bien innecesarias porque con la primera elección que tienen rápido son capaces de construir algo que va a llegar a la solución ajá entonces lo que dice Luis es pónganse a ver cómo es una dinámica luego si la dinámica no les corre en tiempo porque si la dinámica corre en tiempo pues para qué le buscan más si la dinámica no es tiempo entonces vean qué cosas podrían reducirle un orden de complejidad a la dinámica lo que sí es cierto es que de la programación competitiva sí pueden sacar pistas o sea si ustedes les dan tiempo para hacer algo cuadrado y su solución dinámica es cúbica entonces sí existe la probabilidad de que haya una optimización de la dinámica que la haga cuadrada y esa optimización puede ser un grid entonces puede ser que una de las recorridos de la dinámica sea innecesario y puedan hacerlo por grid entonces eso les da una pista fuerte que dicen bueno si hay una forma de sacarlo en cuadrada porque el tiempo que me están dando corre para cuadrada entonces lo que tengo que ver es cómo podría yo reducir eso y por ahí es que pueden llegar a la intuición que diga ah bueno pues pareciera que si escojo solo esto va a funcionar bien y tratan de hacer su cosa de intercambio o bueno si traten de hacerla si están súper en premura de tiempo pues pueden jugársela y decir digo si es un examen que no penalice pues dicen ah bueno pues la mando y a ver si pega pero eso todo viene originalmente de la dinámica entonces no se vayan al revés o sea no se vayan primero a lo greedy y de ahí a lo dinámico no o sea es primero a lo dinámico y de ahí a lo greedy bueno entonces a ver regresemos a esta cosa de como se hace el mapeo o sea ustedes tienen una cosa que les mapee de cualquier intervalo en la óptima a cualquier intervalo a un intervalo en la greedy y este y esto tiene que ser una un mapeo uno a uno o sea es decir de cada intervalo en la óptima va a un intervalo distinto en la en la greedy entonces eso va a ser que la cardinalidad de la óptima sea menor y va a ser que su greedy sea mayor entonces si encuentran ese mapeo pues ya ya la hicieron este para el problema específico de del activity selection un posible mapeo podría ser que este que ustedes dicen bueno f de un intervalo es igual a vamos a poner f de ahí es ahí prima donde se cumplan dos cosas o sea ahí intersecta a ahí prima y ahí prima es el primero que termina de todos los intervalos que intersectan ahí de de todos los intervalos que intersectan ahí a ver porque esta cosa es un o sea porque este mapeo con estas dos cosas este mapeo existe y aparte es uno a uno este una opción es que digan ahí es igual a ahí prima si así es el caso de que ahí es igual a ahí prima pues se intersecta es el primero de los que se el primero que termina de los que se intersectan con ahí y habría o sea si esto pasara para todos los casos pues hay un mapeo de ese de un intervalo ahí este bueno esto de aquí quizá le falta decir que ahí existe en la solución óptima y a prima de i existe en la solución greedy este si esto es así pues ya listo el mapeo es uno a uno y si dicen ah pues resulta que ahí es diferente de ahí prima de i entonces van a saber varias cosas este van a saber que el tiempo de fin de ahí es mayor bueno mayor o igual que el tiempo de a prima de i por qué por qué pasa esto porque ustedes dicen bueno ahí pusimos que ahí era el primero que terminaba de todos los intervalos o sea a prima de i es el primero que termina de todos los intervalos que intersectan a ahí entonces si el primero que termina no es el mismo pues entonces quiere decir que termina antes que él no entonces bueno esto es algo claro y además solo puede este al igual que hicimos con el intercambio solo puede haber un i que intersecte con este ahí en la solución por lo mismo que dijimos del intercambio o sea si yo tengo un intervalo ahí que está en la solución óptima y tengo un intervalo a prima de i que está en la solución greedy y que es el primero que intersecta con con todos los de todos los intervalos que intersectan con ahí este es el primero que termina entonces al ser el primero que termina y terminar antes quiere decir que ahí prima es compatible con toda la solución después de ahí o sea que esta solución es compatible con esta y además lo que dijimos en el argumento pasado no puede haber dos a i que se intersecten con él hacia el final entonces quiere decir que solo va a haber uno que se intersecte y así como en el método de intercambio yo voy a poder hacer un mapeo de este a este o sea de ahí hacia a prima de i y eso me va a hacer mi mapeo uno a uno entre la solución óptima y la solución grid entonces bueno esta es otra forma es más o menos parecida a mí creo que se me hace más accesible la de la inducción pero bueno esta es otra forma de hacerlo una tercera forma es utilizar unos elementos que se llaman matroides de álgebra lineal pero la verdad es que eso nunca me he puesto verlo muy a detalle como es o sea si me preguntan nunca he tenido la necesidad de verlo entonces este si alguien algún día quiere estudiarlo bueno hay un elemento combinatorio que se llama matrices matroidales y si ustedes pueden transformar su problema a una representación de matriz matroidal seguro su solución es greedy este si alguien quiere ir mucho más allá en el tema y a ver bueno para finalizar veamos algunos problemas este que son greedy por ejemplo bueno en este mismo en una variante de este mismo problema del activity selection es volvemos otra vez al al a tener un conjunto de intervalos tengo tengo mi conjunto de intervalos y la diferencia es que ahora tengo una cantidad muy grande de recursos no es que tenga solo un recurso para acomodar esos intervalos tengo una cantidad muy grande y entonces ahora el problema es cuál es el número mínimo de recursos en el que los puedo acomodar si lo vamos al problema de asesorías que venía en el examen pasado es tengo todos los alumnos ahora si les quiero dar clase a todos pero quiero saber cuál es el mínimo número de maestros que necesito para darles clase a todos y que nadie se traslape es este este problema bueno yo lo he visto de varias formas pero normalmente le llaman interval coloring porque el problema es tienes una serie de intervalos y colorea los todos de modo que no haya dos intervalos del mismo color que se intersecte cuál creen que sería la solución greedy primero resolver una solución es decir primero tomar todos los que inician primero posible y después volver a aplicar el algoritmo pero sin contar los intervalos que ya habíamos seleccionado tomar todos los que inician primero como que todos los que inician primero o sea primero hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior y seleccionas los que terminan primero y finalmente eliminas esos y vuelves a hacer el algoritmo gris o sea vuelves a seleccionar los que terminan primero de los que quedaron esa sería una forma pero o sea esa forma sería como por ejemplo en el greedy voy haciendo esto y luego proceso este pero no es compatible y entonces tomo este luego este luego sería este según yo luego sería este luego sería este y luego sería este y entonces los quitas y luego ahora vuelvo a procesar todos y entonces este lo dibujo de azul y este de azul y este de azul y este de azul y luego este de verde y este de verde y luego este de amarillo y si esa idea funciona pero esa idea de que complejidad es resolver el anterior y el número de colores o sea esta solución que dijo silvestre funciona pero esta solución pudiera ser o sea si el caso es malo en que cada solución de o sea esta cosa esta idea que acaban de decir idea de silvestre voy a poner la idea de silvestre es ODN cuadrada porque pudiera ser si hicieras un caso o sea más o menos fácil construir el caso o sea haces este caso y entonces en cada vuelta dibujas este de rojo y checas todos los demás y ninguno te sirve y lo eliminas y luego este de azul y checas todos los demás y luego este de verde y checas todos los demás y así y entonces se vuelve N cuadrada ¿a alguien se le ocurre algo mejor que eso? Revisar el punto en el que más coinciden esa sería la respuesta ok o sea si si revisas el punto en el que más coinciden este efectivamente esa es una si revisas el punto en el que más coinciden esa es una cota una cota este inferior o sea el punto en el que más coinciden te da una cota inferior eso quiere decir seguro no lo puedes hacer con menos colores que eso pero como estás seguro de que lo puedes hacer con esos colores o que tal que tu problema no era solo decir el menor número de colores sino dar el coloreado o sea no basta solo el 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 número de colores sino tienes que realmente dar el coloreado entonces eso si te da una cota y tu dices seguro no lo puedo hacer con menos y esa cota es buena porque resulta que esa cota si es el si es la solución si es la solución óptima o sea resulta que si se puede hacer algo así aunque no lo sepan aunque no lo sepamos ahorita de seguro pero eso puede dar una intuición y entonces si ustedes encuentran una solución greedy que este que que encuentren una propiedad que les permita o sea imagínense esto o sea con esa cosa que dijiste veo cuál es el punto en donde más coinciden y ya cuento cuántos fue y entonces si encuentro una solución que logre que siempre que nunca me pase de ese número de colores entonces seguro va a ser óptima porque seguro no se puede hacer con menos que ese número de colores porque al menos en ese punto hay voy a decir 10 intervalos y entonces necesito 10 colores si hago un greedy que nunca se pase de eso entonces ya voy a poder estar seguro que es óptima y de hecho sería como mi demostración o sea si yo digo yo puedo tomar una decisión que sé que en el futuro nunca me va a hacer pasarme de 10 colores entonces la puedo tomar con toda seguridad ¿cuál sería? o sea ¿cómo armarían el coloreado? yo había pensado para sacar el punto en el que más coinciden llevar la cuenta actual creo que con la cuenta actual se puede por decirlo de alguna forma configurar para que el coloreado sea n por la cantidad n por la solución por la cota inferior no estoy seguro si sería una respuesta óptima porque en el peor caso también podría llegar a ser n cuadrado pero creo que se puede optimizar un poco esa parte en la de escoger el color ¿y cómo resuelven el ¿cómo resuelves el punto donde más se intersectan? llevaba la cuenta actual se le suma uno cuando inicia un parámetro se le resta uno cuando cierra y así también más o menos se puede hacer un coloreado el punto en el que están sí es correcto o sea de ahí viene la de ahí viene la la intuición a ver esperen un tantito este la solución greedy de este problema es ahora ordenar por inicio en lugar de ordenar por final ordenan por inicio y una vez que ordenen por inicio cada este cada intervalo lo colorean del primer color que no esté que no esté usado que no esté en uso más bien o sea es decir ustedes pueden resolver esto diciendo pues a ver yo empiezo aquí y uso un color uno el rojo y me encuentro otro que abre y todavía estoy usando el rojo entonces uso el azul y me encuentro aquí para este momento ya terminé yo el rojo podía haber usado rojo aquí y en este chiquito hubiera dicho en vez de ya tengo rojo rojo y azul en uso en este hubiera usado verde y luego aquí hubiera usado verde de nuevo ah no azul porque el azul ya estaba afuera en este hubiera usado azul en este hubiera usado verde en este hubiera usado amarillo al final me hubiera seguido dando con los cuatro colores la solución esta bueno se les ocurre de qué complejidad la pueden hacer esta de qué complejidad es n no es n o sea idealmente sería n pero o sea es n en cuanto a bueno vamos a suponer que estaban ordenados o sea sería n log n por el ordenamiento o este sería n si encuentran una forma rápida de tener el siguiente color disponible entonces si no saben cuántos colores es el máximo que van a usar pues la verdad es que necesitarían como un n log n bueno un n log colores no log n para poder ir como teniendo un set o algo de colores disponibles y metiéndolos ahí y pidiendo el primero libre si hicieron el preproceso que propuso Héctor de decir voy a ir contando cuántos intervalos tengo abiertos que les cuesta n entonces ahí si pueden saber cuál va a ser el máximo de colores que van a usar y entonces podrían meter esos colores a una cola que si es lineal y ir jalando o sea meter al final de la cola o un stack o lo que quieran llenar el stack o la cola con los C colores que van a necesitar o sea un 2 3 4 5 6 los que sea que vayan a necesitar y solo ir jalando de ahí cuando abre un intervalo jalas el siguiente y cuando cierre un intervalo este meterlo lo que dijo Héctor si es la solución lo que dijo Héctor este o sea el número si es la solución pero el problema no es solo la solución sino dar los colores entonces bueno pueden hacer un nlog un nlog c o un n siempre y cuando sepan el número exacto que van a colorear a ver no es muy difícil ya se va a acabar la clase pero no es muy difícil hacer una demostración de que esta idea de ordenar por inicio y luego cada intervalo que abra colorearlo del primero que no esté en uso traten de demostrar o sea a ver acuérdense lo que dijimos tengo que demostrar que mi solución greedy me va a llevar a una solución óptima entonces en este caso lo que tienen que hacer es decir yo sé que no puedo hacerlo con menos colores que los intervalos el punto donde haya más intersección no puedo hacerlo con menos de eso porque si en un punto pasan x intervalos pues necesito al menos x colores entonces traten de hacer una demostración pero si si inténtenlo de que si hacen esto de ordeno por inicio y voy tomando voy coloreando del primer color que todavía que no esté en uso eso me va a hacer que nunca me pueda pasar de vamos a llamarle g al número máximo de intersecciones que nunca me pueda pasar de g si demuestran eso o sea si demuestran que esta decisión nunca los va a hacer pasarse de g entonces pueden estar seguros que va a ser óptima porque saben que g es una cota inferior o sea no puede hacerse con menos entonces si ustedes logran eso pues seguro es el mínimo este que otras cosas pues así como que no sé si ya empezaron a ver algo de grafos pero de los algoritmos más famosos de greedy que se usan super todo el tiempo pues son los de los de un minimum spanning tree minimum spanning tree ya vieron ya vieron eso ya vieron eso en grafos no sé si ya hayan visto grafos a ver les digo así entonces rapidísimo como es la idea o sea tienen un grafo bueno vamos a pensar que este es el grafo y las aristas tienen un peso bueno mejor vamos a ponerles un número para poder hacerlo o sea digamos que este es 3 2 1 6 4 y 5 ajá y el problema del minimum spanning tree es crea un árbol de este grafo este que tenga el costo mínimo o sea es decir quédate con las mínimas aristas necesarias para que todos los nodos estén conectados y este el costo total la suma del costo de todas las aristas que te quedaste es la mínima posible ah veo que me faltó uno de hacer vamos a poner que este valga 3 este resulta que eso es una cosa que se puede resolver por greedy y hay muchos algoritmos muy bueno hay muchos algoritmos o sea el algoritmo que a mi el que yo siempre implemento se llama de cruzcal y el de cruzcal su idea greedy es este elige la menor arista elige la menor arista que no haga un ciclo o sea que sí que que siga que siga haciendo que que el elemento sea un árbol y no un grafo y entonces por ejemplo según cruzcal yo lo que haría es pues la arista más chiquita es la de uno y entonces esa pongo primero voy a poner el grafo este es así no entonces digo la más chiquita es la de uno listo cuál es la que sigue la de dos cuál es la que sigue las de tres esta y esta cuál es la que sigue la de cuatro bueno ya es un árbol pero ah este también faltaba bueno pongámosla esta siete cuál es la arista que sigue la de cinco pero esa me crearía ciclo no la pongo cuál es la arista que sigue la de seis me crearía ciclo no la pongo cuál es la arista que sigue la de siete me crearía ciclo no lo pongo digo obvio que podían haber contado cuántas aristas pusieron y detenerse en el n-1 pero este ese es el algoritmo de cruzcal en en cada punto decidió tomar la menor arista posible ahora otro algoritmo muy famoso de esto es el algoritmo de prim el algoritmo de prim es que eliges un vértice el que quieras y este a partir de ahí vas agregando la arista de menor costo que una a un nodo que todavía no está conectado vamos a hacer ese voy a empezar por este voy a poner una p de prim y entonces digo empiezo por ese y digo de todas las aristas que tiene cuál es la de menor costo que conecta a un nodo no conectado y es esta entonces digo ah bueno pues pongo esta cuatro ahora de estas cuál es el que une a un nodo o sea de las que siguen de los nodos que están vivos cuál es la forma más barata de conectar un nuevo nodo y pues es esta de aquí entonces dices esta y luego de los que están vivos cuál es la forma más barata de conectar un nuevo nodo dicen ah pues esta de aquí dos y luego de los que están vivos cuál es la forma más barata que queda pues esta de tres porque si se fijan tenemos de seis de cinco y de siete entonces la más barata es esta de tres y luego cuál es la más barata que queda esta esta de uno y ya están todos conectados listo ese es el algoritmo de prim es grid o sea si se fijan es agarro un nodo y uno lo mejor que pueda en el de cruzca le es agarro la arista más barata y es a la este la pongo finalmente otro forma de hacer un un minimum spanning tree es un borrado en reversa le llaman y el borrado en reversa es que dicen bueno yo voy a empezar del grafo original este es uno tres seis siete dos cuatro tres y cinco y entonces van a decir voy a ir borrando la arista más grande que no desconecte el árbol bueno si el árbol entonces dicen cuál es la arista más grande pues esta de siete labor cuál es la arista más grande que queda esta de seis labor cuál es la arista más grande que queda esta de cinco labor cuál es la arista más grande que queda cuatro pero si la quito desconectaría el árbol o sea si la quito este nodo quedaría desconectado entonces no la puedo quitar ¿cuál es la más grande que sigue? la de 3 desconectaría, la de 3 la desconectaría la de 2 desconectaría, la de 1 desconectaría y bueno si se fijan quedó el mismo, no siempre queda el mismo porque puede haber más de un árbol de expansión mínima no es único en un grafo, pero bueno aquí como estaban los números muy 1, 2, 3, o sea todos diferentes quedó el mismo, pero estos son 3 3 algoritmos de minimum spanning tree que es así como uno de los este, algoritmos por excelencia de greedy, otro algoritmo de greedy, de grafos, pues puede ser como encontrar caminos cortos, también al final muchas búsquedas en amplitud que tienen un cierto ordenamiento es un greedy en que dices de lo que conozco hasta ahorita para tomar la siguiente decisión agarro el mejor de los que haya disponibles o sea no sé el futuro pero con agarrar el mejor ahorita puedo estar seguro que va este esto va a poder extenderse a una solución como se puede hacer lo último de forma eficiente déjame pensar porque nunca me he puesto a implementarlo pero como yo lo haría es pues si desconecto o sea lo que quieres ver bueno ordenarlas no tiene mayor ciencia no solo las ordenas y para saber si algo desconecta pues si o sea pero lo que lo que es difícil es como haces si tienes algo así y quitas esta como sabes que eso que no hay ningún que no hay ningún este ninguna arista de un nodo de aquí que vaya a un nodo de acá supongo Gabriel que se puede hacer con una DFS como encontrando los puntos de articulación pudiera ser lo que dice Luis este yo la verdad el que implementa siempre es Kruskal este pero bueno ni el prim no se si alguna vez he implementado el prim creo que nunca pero este lo que quería que vieran lo que quería o sea realmente es que no 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 lo he implementado y así de golpe no se me ocurre como hacerlo eficiente este lo que quería que vieran con esto es que a veces los algoritmos Greedy pueden tener o sea un mismo algoritmo puede tener más de una propiedad que lo haga Greedy o sea ni siquiera siempre es única a veces hay más de una este otro otra otro algoritmo Greedy así más o menos clásico es el de Task Scheduling en que ustedes tienen trabajos que ocupan algún recurso una unidad de tiempo y cada trabajo tiene un tiempo límite y si no se termina en el tiempo límite entonces tiene un costo de penalización y ahí en ese problema ustedes les dicen bueno ordename o sea tienen un a ver va de nuevo tienen un lo voy a poner o sea este es el de Task Scheduling y en el de Task Scheduling ustedes tienen un solo recurso este y en este recurso tienen que formar un montón de trabajos que tienen un tiempo y una penalización y todos o sea el tiempo no es el tiempo que tardan sino el tiempo en que deben de ser terminadas y todos duran el mismo periodo de tiempo o sea todos se ejecutan en tiempo de y entonces el problema es en que orden los metes a la máquina para que el costo de penalización que tengas que pagar sea el mínimo posible ese es un ese es un problema también este muy clásico y bueno o sea se puede demostrar que es simplemente los ordenas por el tiempo de terminación y que no tengas penalización o sea que todavía puedas poner y ya ese es este ese es el mismo cosas que se pueden hacer por greedy por ejemplo problemas de knapsack fraccionales o sea si ustedes tienen un problema de knapsack pero en que pueden tomar fracciones de objeto en lugar de objetos completos bueno ese claramente claramente es este claramente es greedy problemas como el problema del cambio siempre y cuando que todas las monedas si están ordenadas c1 menor que c2 menor que c3 etc y ustedes dicen que para todos c1 c1 es este 2 c1 es menor que c1 más 1 entonces según yo ya ya no ya dudé un poco si ese siempre es greedy pero según yo ese también siempre es greedy demuestran ustedes si hacen no y bueno no sé que otros problemas así muy clásicos de greedy te acuerdas Luis en de los códigos de Hoffman ah claro si si claro ese es un super clásico o sea los códigos de Hoffman este los códigos de Hoffman es así como la base del algoritmo de compresión zip y es dado un este dado un mensaje escrito en un cierto alfabeto yo quiero que cada letra del alfabeto me la codifiques en alguna cadena tal que ninguna letra esté representada o sea ningún código que representa una letra del alfabeto sea prefijo de otro este de la representación de otra letra y que sea lo más corta posible y entonces el código de Hoffman va siendo como un arbolito de de prefijos ceros y unos y pues básicamente así la idea de lo que va haciendo es que imagínense que si ustedes quieren este quieren hacer un comprimir un texto que está escrito en español y entonces por ejemplo tiene muchas letras ces entonces a lo mejor lo que van a hacer es que la e sea el carácter cero y a lo mejor la a va a ser la cadena uno cero y así pero construir este arbolito o sea construir este árbol se puede hacer de forma grid de modo que sea de modo que sea óptimo este y bueno sería cosa de buscar voy a ponerme a buscarla si quieren les busco y les mando así como una listita de de problemas que son gridis lo que quiero que se lleven de la clase es este uno que los gridis no es no es que haya problemas en la programación competitiva en donde digas ah es que hay una clase de problemas que lo que suena que es lo correcto lo puedes probar así y es lo correcto y esos son los algoritmos gridis no o sea los algoritmos gridis siempre vienen de una de un espacio de búsqueda que tiene una estructura de subproblemas y donde se tiene que hacer optimizaciones en esas subproblemas la diferencia con una dinámica es que la información que tienen al ir bajando en los subproblemas es suficiente para poder llegar a un llegar a un este a una solución óptima ajá entonces los gridis siempre es algo siempre que piensen en un gridis siempre siempre que digan híjoles pues no se me ocurre nada pero esto parece me late que si los tomo en tal orden va a funcionar no pierdan mucho tiempo en eso a menos que puedan decir ok tengo algún argumento más o menos razonable o por lo menos que a mí me haga algo de lógica pudiera ser que esté incorrecto su deducción pero que si les haga algo de lógica que digan si yo tomo esta decisión aquí estoy seguro que con lo que me queda sin conocerlo si voy a poder llegar a un óptimo si ven cualquier problema en donde digan híjoles es que yo para tomar una decisión o sea voy avanzando de izquierda a derecha y para tomar una decisión en la posición y necesitaría saber que hay adelante ni siquiera pierdan tiempo eso no va a ser gridis no va a ser por lo menos no va a ser gridis en esa forma en la que ustedes lo están presentando pudiera ser que haya otra que si lo haga gridis pero la clave es esa si estoy en un lugar que me permite tomar una decisión que no le va a importar lo que haya en el futuro o sea sin importar lo que haya en el futuro yo sé que puede seguir siendo óptima puede extenderse hacia una solución óptima entonces vale la pena intentar el gridis a lo mejor sin una demostración super formal porque normalmente en un examen rara vez da tiempo de hacer una demostración muy formal pero si tiene que haber al menos o sea no es nada más que les lata o que parezca es si tomo esta decisión si veo que no se va a echar a perder sin importar que haya adelante eso es así como si logran eso entonces si vale la pena hacer un gridis y muy probablemente si sea un gridis si no o sea si ya es nada más porque uy pues hice un ejemplo y pareció que había que hacerlos de chico a grande pero no sé ni por qué no o sea no 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 tiene sentido o sea no hay tal cosa como la categoría de los grids no no sé cómo explicar o sea no hay un tipo de problemas gridis hay dinámicos que tienen propiedades que permiten elegir sin conocer la información del futuro eso es lo que hay bueno pues listo preguntas no no hay preguntas nadie todo clarísimo no van a ser gridis más que los que sí sean gridis está bien bueno pues este un gusto de saludarlos a todos de nuevo si tienen dudas pues me pueden escribir bye bye muchas gracias gracias